Bienvenidos a Touching Live, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Colonia Condesa, México DF, ea, miren ahí está el Super Zoom, y miren el Zoom era de este lado, ¿qué tal? Ana León, Irina León, ¿cómo están? Buenos días. ¡Hola! Pues ya a punto de recibir el Halloween. Sí. Día de muertos. Y tienes muy ad hoc. Soy la muerte, soy la viuda negra. La viuda negra, ¿eh? ¡Oh! Y nosotros, ups, ok. Y tenemos un programazo el día de hoy. Así es. ¿De qué va el programa, el tema de esta mañana? Pues mira, el tema es de dar miedo, porque es cierto. Todos de repente nos vamos con la finta de las ofertas, de los descuentos, sobre todo que ya viene un fin muy promocionado. Sí. Aparte de que todos los centros comerciales empiezan desde octubre, ¿no? A hacer sus ventas especiales y todo eso, y de repente la pregunta es quién consume a quién. Y ahí me gustaría que Irina también les platicara un poquito por qué Touching Live está también metido en estos rollos. Pues mire, la idea de tocar este tema es que básicamente dentro de las asesorías que nos solicitan mucho los empleados con las empresas, en donde tenemos obviamente el programa, se inclinan a las deudas, a de repente préstamos que no podemos pagar, a situaciones de que no leemos bien a lo mejor el contrato del crédito. Todas estas cuestiones que hacen que de repente ya tengamos, ahora sí, que en lugar de un bien que nos haga feliz, es un bien que nos está perjudicando, que no podemos pagar, o sentimos que no podemos pagar, y nos sentimos básicamente atrapados en estas situaciones. Entonces, esta es la idea de que nosotros estemos preparados. Ahorita viene una época, como saben, muy fuerte, entre que todo el mundo empieza a promocionar ofertas, descuentos, créditos, meses sin intereses, etcétera. Y es muy importante que estemos viendo, obviamente, qué es lo que nos debemos fijar antes de comprar, para que no nos consuman a nosotros, sino que nosotros seamos los que consumimos. Entonces, para esto nos acompaña Claudia Hernández, nuestra directora legal y de finanzas. Gracias, gracias. Muy contenta de estar aquí. Efectivamente, como lo decía Irina hace un ratito, uno de los principales problemas en cuanto al tema financiero es precisamente el sobreendeudamiento. El que la gente, de alguna forma, no sabe manejar sus finanzas y esto repercute, ya no sólo en estar endeudado, ¿no?, sino que muchas veces va más allá y afectas el poco o mucho patrimonio que tienes. Entonces, es un tema bien interesante. Sí, y estamos viendo que en las plantas afecta directamente la productividad. ¿Por qué? Porque incluso hay muchos empleados que deciden equivocadamente abandonar sus trabajos, con el miedo de que ya no le sigan descontando de nómina, ya sea, este, cosas que han hecho en centros comerciales, etcétera. Y piensan que esa es la mejor solución, dejar de percibir un sueldo y retirarse. Entonces, sí es un problema que también atañe a las empresas. Así es, ¿no? Y muchas veces nos vamos con eso, ¿no? Con que es oferta, casi casi me están haciendo un favor, me lo están casi regalando, ¿no? Y dejamos de lado, este, cosas que son importantes. Y que ni siquiera tenemos la necesidad de ese objeto, ¿no? Así es. O de ese servicio, etcétera. Exactamente. Simplemente un artículo que nos promocionan y nos quieren vender. Claro, y es que muchas veces tomamos como oferta obligatorio comprar, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver nuestra presentación. Este, el primer punto que vamos a desarrollar es precisamente cómo vamos a manejar nuestras finanzas, ¿no? La mayoría de la información está tomada de Profeco, de Conducef, que son las principales reguladoras en este sentido. Y, bueno, el primer punto es hacer y seguir un presupuesto, ¿no? No nada más hacerlo y tenerlo ahí en el papelito, sino efectivamente seguirlo. Para esto, bueno, hay que comparar primero nuestros ingresos contra nuestros gastos. Y en estos gastos es bien importante, yo creo que mucha gente lo deja de lado, las deudas que ya se tienen contraídas. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, vamos a establecer prioridades. Y yo aquí les recomendaría hacer estas preguntas que manejamos en la presentación como un mantra casi, casi, ¿no? Este, en realidad, ¿lo necesito? ¿De veras lo necesito? ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? Ajá. ¿Qué tan rápido se va a depreciar? ¿Vale la pena pagarlo a meses sin intereses? Ajá. O sea, si primero hacemos este análisis, muchas veces nos da hasta flojera, ¿no? Pero yo creo que es bien importante. Por ejemplo, hacer una lista del súper. Los supermercados están, de alguna forma, en cuestiones de mercadotecnia, organizados de tal suerte que te van desviando, te van desviando, van desviando tu atención, incluso estás por pagar en la caja el chocolatito, este, los chiquitos, la revista que no necesito, etcétera, ¿no? Y nos va sacando del presupuesto y ahí empiezan los problemas. Ya ves, Lari, no se necesitan las revistas. No es una primera necesidad. No, no se necesitan. Ay, no. Así es, así es, ¿no? Entonces, es, hay que poner mucho ojo en esto del presupuesto para poder, este, administrarnos mejor. Es la base de que no tengamos un endeudamiento futuro, ¿no? El siguiente punto, este, bueno, aquí en el presupuesto, yo sí les recomiendo mucho. Conducef nos recomienda ahorrar un 5%, yo les recomiendo un 10, un 10% de nuestros ingresos. ¿Para qué nos va a servir? Digo, toquemos madera, pero puede ser algún imprevisto médico, algún accidente, puede ser incluso quedarnos sin empleo, entonces tener como de dónde echar mano para solventar estas necesidades que son de primera, de primer, este, de primer grado, ¿no? Incluso aquí entra la cuestión de manejar dentro de nuestro presupuesto algún seguro, algún seguro de gastos médicos, algún seguro, este, del coche. Esto, de verdad, en muchas ocasiones nos va a salvar el pellejo, ¿no? O sea, a lo mejor voy a pagar un deducible, pero al final de cuentas no, si no tengo un ahorro, ni siquiera voy a tener de dónde. Entonces es bien importante considerarlo dentro de nuestro presupuesto. Claro, es que los seguros de repente nos pueden asustar en cuanto a los montos iniciales, ¿no? Y el hecho de que, pues, obviamente es algo que no queremos utilizar. Pero, este, en el momento en que lo tenemos que utilizar es cuando vemos los beneficios, ¿no? Así es, así es, ¿no? Y ahora que comentabas de Conducef, estoy en la página de internet, conducef.gov.mx, y dice un texto que me llama mucho la atención en el área de la revista. Dice, historias de terror de cuando te cobran. Porque pensamos siempre en nosotros comprar, pero hay momentos en que ya no podemos pagar. Exacto. Entonces, dice aquí en que en 2012 Conducef recibió 35,675 acciones de atención en contra de despachos de cobranza. Solo en 2012 ya han ido incrementando. Más tarde les platicamos los resultados recientes, pero de verdad que es un susto. Sí son, literal, como dice aquí en la revista de Conducef, historias de terror. No es la contraparte, ¿no? Sí, así es. Y ahí sí, digo, es un tema que podemos tratar. Este, es un tema muy amplio, pero así muy a grandes rasgos, bueno, cosas que debemos tomar en cuenta cuando nos viene alguna notificación de algún despacho de cobranza extrajudicial. Primero leer, si dice cobranza extrajudicial. A ver, todavía no está un juez de por medio, todavía hay posibilidad de negociar. Porque sí, el término extrajudicial es como que, híjole, ya va a venir la policía por mí. La gente se espanta muchísimo, ¿no? Los empleados que atendemos muchísimas veces me dicen, licenciada, es que de veras, ya dicen que en 24 horas es cobranza extrajudicial. Y se espantan muchísimo, ¿no? Esa es una. Otra, así rapidísimo, es que para que les puedan practicar un embargo, primero debe haber una orden por escrito firmada por un juez que está autorizando ese embargo. No nada más porque el despacho diga, voy a ir, lo voy a embargar, se va a poder. En estas notificaciones les dicen, si no pagan 24 horas, voy a ir a su domicilio, me voy a llevar las cosas, si no está, voy a forzar cerraduras, va a ir una patrulla conmigo, etcétera. A ver, la patrulla no tiene nada que hacer ahí. Esa es una deuda de carácter civil. Y si una patrulla se presta a hacer este teatrito, toman el número de la patrulla y se presenta una queja ante derechos humanos. Si se atreven a forzar cerraduras, a tratar de abrir la puerta, es daño en propiedad, allanamiento de morada. Si se atreven a llevarse algún bien, eso es robo, porque no tiene ninguna orden firmada por un juez, ¿no? Este tema es padrísimo y es muy amplio. Alguna vez espero que tengamos la oportunidad de tocarlo, pero así como pequeños tips para que los tengan ahí y no les asuste esto de la cobranza, ¿no? Para que igual pueden acercarse a las páginas de Conducef, de Profeco, para que conozcan un poco de sus derechos como usuarios de servicios financieros y como consumidores, para que les quede un poco más claro y cuando llegue alguna situación de este tipo, que sepan cómo actuar, ¿no? Esto es como cuando llegamos a ese extremo y sobre todo esas casas que de repente te empiezan a cobrar de una manera ilícita, ¿no? Pero es bien importante entrar otra vez al primer punto como entró Claudia, ¿no? Prevenir, empezar a ver por qué me estoy endeudando con esto. Algo que es muy interesante es que también las deudas están muy ligadas a aspectos emocionales, aspectos de autoestima y aspectos de codependencia. ¿Qué quiere decir? Si se fijan muchas veces en un momento de su vida en que hayan estado muy endeudado o personas que están muy endeudadas, tiene que ver con personas a lo mejor que por pretender ser lo que no somos y guardar cierta apariencia, nos hacemos de cosas que no se pueden pagar. La otra, que muchas veces te adquieres deuda que no es tuya, sino por darle a la otra persona algo que quiere o por sacarlo de la bronca de alguna cuestión, tú te endeudas. Entonces, eso también son cuestiones de codependencia, ¿no? ¿Qué tanto puedo hacerlo? ¿Soy capaz de hacerlo o no? Y la otra es una cuestión de responsabilidad. Hay algo que es bien importante. Sé que nos choca que de repente los bancos cobren, ¿no? O instituciones así de centros comerciales, etcétera, grandes. Pero tenemos que ponernos a pensar que cualquier persona que te haya prestado dinero es una persona que confío en ti. Así es. Porque incluso cuando te asignas un crédito bancario, hay personas que son susceptibles de ese crédito y hay personas que no. Entonces, de entrada, muchas veces te dicen, no, no puedo otorgarle ese crédito para ese coche. No eres susceptible. O porque no eres susceptible. Quiere decir que tú ya pasaste una barrera en el momento en que te dicen que eres susceptible. Esa institución o esa persona, porque a veces la deuda es con personas, no son instituciones. De repente le deben al jefe, al supervisor, debes en la empresa, le debes, rompes una amistad por una cuestión de una deuda. O sea, se rompen relaciones familiares por cuestiones de la deuda. Entonces, se te olvida que el momento en que tú pediste ese dinero, la otra persona confió en ti. Y tú tienes una responsabilidad, una responsabilidad de pagar. Entonces, ahí es bien importante. Qué bueno que tenemos todas estas cosas, porque si de repente asustan y quieren amenazar, y de repente hay personas que no saben todo lo que está diciendo Claudio, claro que te pueden provocar en ese momento. Y siempre hay una forma de pagar. El chiste es que al final paguemos. Todos nos hemos endeudado en algún momento de nuestra vida. Hemos caído en algún problema de, no sé cómo caí aquí. Pero el principal problema es tener la intención de solventar esa deuda. Y no negarlo, ¿no? Porque dicen que obviamente empiezas a caer en este estado de endeudamiento porque tienes una negación a aceptar. Una negación a aceptar que a lo mejor no estás pudiendo con todos los gastos. A lo mejor una negación, incluso a no decirle que no a ciertas personas, de que te invitan a algún lado o te quieren vender algo. Y no es que me da pena, pobrecito, mejor si le compro, aunque yo me esté atorando en otras cosas y en otros pagos. Entonces, hay que aceptar muy bien, yo creo que la situación que tenemos financiera en un momento. Y hacer esta recapitulación que tú mencionabas, de preguntarte realmente cuál es tu situación, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos que no puedes mover, alimentos, techo, cuestiones que son realmente vitales. Y de ahí entonces, incluso las deudas que ya tienes, ¿no? El no reconocer esas deudas y decir, ah, no, pues es que yo gano tanto. Y estás negando todavía lo que tienes atrás. Entonces, es muy importante hacer esta evaluación y realmente reconocer cuando no podemos ya afrontar algún crédito, ¿no? Sí, porque otro de los mitos, perdón, ya vamos a salir, ¿verdad? Ya casi nos vamos al corte. Porque otro de los mitos, y no me negarás, Enrique, no sé si te ha pasado o tienes amigos o amigas, así que de repente dicen, bueno, ya qué tanto, si ya debo tanto, ya doscientos pesos. ¿Qué tanto es tantito? No. Si yo tengo una deuda de no sé qué, hay que pintan quinientos pesos. Y entonces, eso también es un mito. ¿Por qué te pusiste rojo? Obviamente, a mí nunca había pasado. Sabemos que Enrique maneja muy bien sus finanzas. Pero bueno, finalmente, acuérdense que estamos en una cultura que es muy consumista. Finalmente, estamos bombardeados por medios de comunicación. También es cierto que, ¿por qué no? Si de repente tienes la posibilidad de hacerte cosas que te gustan, que te llamen la atención, que les has tenido muchas ganas. Y a lo mejor sí es momento de aprovechar cierta oferta por cierto descuento. Pero como dice Claudia, que ya lo hayas pensado, que ya lo has analizado y que hayas comparado. Porque a mí sí me agarran muchas veces en curva de que tú dices tal y luego de repente llegas a tu casa y ves la misma televisión, tu papá dice, ay, en tal lado estaba tanto. Claro. Y tú, ¿cómo? Pero si era una super oferta. O sea, por no hacer su chamba. Y da flojera, ¿no? De repente es esta situación de que dices, ¿a qué flojera ir a tres tiendas? No, si no me lo van a ganar. Pero usamos la tecnología. Ya nada más nos quedan dos. Sí. Ya nada más nos queda esa. Uy, no, ¿y quieres esa única? ¡Ah! ¿Cómo no? No, y ahí el uso de la tecnología. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos que podemos entrar a la página y que en la página también podemos... No solo comprarlo en línea, sino comparar los precios. Los precios, claro. Ya no tienes que ir físicamente a la tienda. Lo puedes hacer así. Y compara antes de la temporada de ofertas. Exacto. Ahora que viene una muy sonada, empiecen a checar precios. Sí. Porque hay mucho, esto también se da, que a veces suben el precio. Exacto. Y al rato llega este fin de semana muy famoso y de repente es, este, pues que ya inflaron los precios y resulta salir lo mismo. Claro, además... El mismo precio. Entonces hay que... Ese fin de semana no es el fin del mundo. Claro. ¿No? Viene Navidad, viene Enero con los saldos, etcétera, ¿no? Viene todo. Muchas veces nos vamos con la finta de que sí, efectivamente, tiene el 50% de descuento. Y cuando checamos... De ahí la importancia de verificar los precios antes y después. Otra recomendación es que tenemos varias herramientas. Por ejemplo, Profeco. Podemos revisar el número de quejas que tiene determinado establecimiento. Así es. Para ver, o incluso determinado aparato, este, si resulta que sale defectuoso, los teléfonos, las computadoras, etcétera. Claro. Tenemos estas herramientas, ¿no? Entonces usémoslas, ¿no? Esa es una. Otra es que, por ejemplo, los famosos contratos, las letras chiquitas. No los leemos, no acostumbramos a leerlo. Y después resulta que lo que nos vendieron es algo distinto. Las tasas de los créditos, ¿no? Que de repente hay mucha confusión en una tasa anual o en una tasa mensual, etcétera, ¿no? Entonces esto, digo, yo no domino mucho el tema, pero sí sé que hay que tener como mucho cuidado cuando firmamos algo y que nos prometen una tasa como muy baja, según esto. Pero hay que corroborarlo con... Incluso ahora, para ayudarnos un poco a eso, está el costo anual total, ¿no? El famoso CAT. Ese hay que verificarlo siempre de entrada. Si no entendemos, este, a ver, no, ¿sabe qué? Primero me lo explica y luego le firmo. Porque dice, a ver, sí, a ver, fírmeme y ahorita le explico. No, no, no. Así es. Entonces, tener en cuenta esto y otro punto que yo creo que a la mayoría nos agobia es la cuestión de las tarjetas de crédito. No lo tomemos como que es una extensión de mi salario. Es el principal error que la gente comete al usar una tarjeta de crédito. Otra es que, como decía Irina hace ratito, ¿no? En el supermercado llegan, este, yo se la tramito en lo que usted se va a comprar, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar? Primero, mucho ojo. Y ahí, digo, el staff de Touching ya me ha de alucinar. Cuidado con los datos personales. Esto se puede prestar a extorsiones. No te alucinamos. Te lo agradecemos. Se puede prestar a muchísimas cosas, ¿no? A extorsiones. Siempre vigila. Si estás haciendo un trámite de este tipo, pon toda tu atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor te va a decir, ah, mire, consta de tal, tal y tal. Y a la mera de la hora nos metieron un seguro, nos metieron, este, algún paquete de no sé qué. Y nosotros firmamos. La firma es el consentimiento, es la expresión de tu voluntad. Entonces, cuídala, ¿no? Este, pon atención a lo que estás haciendo. Lea todas las letras chiquitas. Checa cuál, si va a tener comisión por apertura. Si va a tener un pago de una anualidad. De cuánto es la tasa de interés. El costo anual total. Todos estos puntos hay que checarlos perfectamente bien antes de decir, ¿le entro o no le entro? Usando las herramientas que comentábamos. Conducef tiene un simulador de todas las tarjetas de crédito que existen en nuestro país. Tú puedes checar de acuerdo a tus necesidades cuál te conviene más. No la que te dijo tu amigo que, es que esta está buenísima. No, no, no. A ver, mis necesidades son otras. Tus ingresos son otros. Mis ingresos son otros. Entonces, vamos a entrar a hacer un ejercicio en el simulador para ver si me conviene o no me conviene. O cuál me conviene más, ¿no? Y esas láminas que hemos platicado y esos puntos que hemos charlado a lo largo del programa son de verdad muy interesantes. No se te ha ido nada. Has contemplado muchas cosas. Y todavía nos faltan detalles bien importantes que toda la gente que nos está viendo tiene que tomar en cuenta. Es casi, casi nuestro deber. Sí, así es. Así es. También tenemos que ser como muy responsables. Hace ratito que mencionabas lo del buro de crédito. Yo creo que es como la cuestión de los impuestos. Tenemos que estar al pendiente de cuál es nuestro historial crediticio. También se ha dado mucho el caso. Parecería mentira, pero hay personas que se pueden llamar igual que tú. Sí. Y que por ese simple hecho, pues ya te metieron, este, ahí ya estás en semáforo rojo en buro de crédito, ¿no? Recordemos que todos, todos estamos en buro de crédito siempre. No es de que nada más cuando tienes alguna deuda. Siempre estás con esta especie de semáforo y de repente ya estás en rojo porque resulta que alguien que se llamaba igual que tú o clonaron tu tarjeta. Ya pasó uno con un asesor nuestro, pasó que le clonaron la tarjeta y cuando se dio cuenta ya tenía una deuda de 150 mil pesos, ¿no? Entonces, ser responsables con esto y también estar siempre al pendiente, checar. Tus estados de cuenta, ¿no? Todo, todo, ¿no? Porque también nunca, no tenemos como esa costumbre, ¿no? A veces los vamos almacenando y no los revisamos. Y los abrimos o te llegan por internet o ahora oye que te llegan por correo y también no tenemos como. Así es. Entonces, acostumbramos a que tenemos a lo mejor un mínimo ahí y no. Claro. Pues dejamos terminar porque ya tenemos poco tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, otro de los puntos bien importantes es las compras por internet. Si nos quieres platicar un poquito, Enrique, lo que nos decías hace rato. Les comentaba que... Explica la historia. Sí, deben de checar su panel de control, ya sea de Windows o de Mac o de otro sistema operativo. Porque cuando descargas algún programa legal o no legal, porque también hay software que puedes cargar de forma gratuita, sin incurrir en algún delito, o alguna fotografía, etcétera, se puede descargar automáticamente y ni siquiera hay un lector, hay una barra que dice se está descargando, autorizas, ni siquiera los antivirus lo reconocen. Y puede ser que te estén espiando a través de las bocinas, sirven a la inversa y te escuchan como si fueran micrófonos. Pueden acceder totalmente a través de un control remoto a tu escritorio. Y por supuesto pueden ingresar a todos tus documentos, fotografías, videos, contraseñas. Porque sí pasa que cuando estamos en nuestra casa, independientemente de que la pantalla cuando ingresamos tenga contraseña, sí pasa que dejamos cosas muy personales, datos de las tarjetas, de tus cuentas, dentro de tu computadora, porque dices, bueno, está en mi casa, no va a pasar nada. Y entonces sucede que sí puede ingresar gente de forma remota, pero hay dos maneras, rapidísimo, hay dos maneras, una en la que tú ves como alguien, sin que estés tocando el mouse, mueve el mouse y copia y pega, y tú lo ves, tú lo ves en tu pantalla. Pero hay otra remota en la que no hay rasgo, no se mueve tu, tú puedes seguir trabajando y copiando y demás. No te parece ninguna. Exacto, no ves ninguna actividad extraña. Entonces es tremendo, es fantástica la tecnología, sin embargo se puede utilizar para cuestiones negativas. Y esto se utiliza principalmente cuando tú das permiso, pero para que a distancia alguien te repare algún daño de tu computadora. Esto lo hacen en las empresas, estás hasta el otro extremo del área de cómputo y te dicen, ok, yo me conecto a tu computadora, me das permiso, pero aquí ya no hay permisos en este nuevo software de control remoto. Entonces chequen en su panel de control para que no les vayan a estar robando información. Si cuando tú estás realizando tu compra, te manda a otra ventana, aguas. Generalmente cuando es algo legal, que es algo que está bien, te pide permiso para ir a otra ventana. Cuando no lo hace, no pongas tus datos, mucho menos de tu tarjeta, porque le vas a estar depositando a quién sabe quién. Otra de las cuestiones es que si tú notas que aparecen símbolos chinos, si es una página china. No, si está en chino, sí. Si está en chino, chino, en serio. No que está difícil, sino que sí. Puede ser falso. Está en chino. Sí. En chino, ¿no? Puede ser falso y te pueden estar boicoteando ahí tu información, ¿no? Otra de las precauciones que debes de tomar, perdón con esto, es que en la página se establezcan las políticas de privacidad, de devolución y que también te pongan ahí una dirección donde ellos se ubiquen y algún teléfono. Y verifícalo, antes de que hagas la compra, verifícalo, ¿no? Porque a lo mejor ni existe, a lo mejor nada más le vas a estar depositando y nunca vas a obtener tu producto. Otra de las cosas, lee las letras chiquitas, otra vez, ¿no? Porque a lo mejor el producto está en súper oferta, pero aguas, no leíste que los gastos de envío a lo mejor eran mayores. Sí. Mayores a lo que cuesta el producto. Claro. Entonces también como poner mucha atención a eso. Claro, es que sí, ¿no? Finalmente a veces cuando pedimos algo, por ejemplo, fuera de México, ese es el resultado, ¿no? Así es. Que de todas maneras el envío sí te ocasiona que dices, ¡ay! Sí. ¿No? Y que aparte dices, de repente, esto está muy barato allá, no sé qué, empiezas a hacer tu carrito, ¿no? Según. Ya que llegas a la parte del envío y dices, ¡ay! Sí. ¿No? Y si es en un día, tanto. Y si es en tres días, tanto, ¿no? Así es. Y este, pero aún así son cantidades que dices, bueno, ¿dónde viene? De las recomendaciones, evita utilizar el Wi-Fi gratuito. Sí. O fusilarte el de alguien, ¿no? Porque ahora ya tenemos algunas aplicaciones que te pueden robar la contraseña de alguien. Aguas, porque esto puede ser adrede, ¿no? Claro. También cuidar muchísimo esto. No utilizar, no hacer tus compras en equipos compartidos o en cibercafés. Ah, no, bueno, sí, sí, sí. Sí, no, ahí, ahí sí mucho cuidado, ¿no? Como les decía, aguas cuando los mande a otra ventana. Vean, es que hoy es un día tan contento porque empiezan todos los niños a salir de las escuelas. O sea, no los ven, pero están pasando con sus brazos. Con disfrazos. Padrísimo. Es como de las épocas más felices, ¿no? Porque ver a un niño disfrazado y pidiendo Halloween, bueno. Sí, no, y si ven una bruja atrás de Claudia, no piensen que es como una alucinación. Que fue el Ari otra vez. No. No. Ahora es una alucinación. Aquí en el programa nosotros. Sí. Ay, no se ve. No se ve. Ahí está. Sí, pero ¿sabes qué? Que también volviendo un poquito al punto de la parte de la responsabilidad y las emociones, créanme, está muy ligada. El tema del dinero, sé que cuando somos personas muy racionales, porque ya se acuerdan que otra vez estuvimos hablando de personalidades, de arquetipos, etcétera. Nos cuesta mucho trabajo adentrarnos en estos temas de por qué está ligado emocionalmente, pero sí hay una liga emocional a las personas que se acostumbran a deber mucho, a las personas que no deben. Y también sabes que a estas relaciones dicen que se hizo un estudio en Estados Unidos donde probaban que la gente que, por ejemplo, lleva los grupos, porque ahí hay grupos de autoayuda que se llama deudores anónimos, que es muy común en Estados Unidos, como el de las apuestas. De aplicar aquí, la verdad. Que la verdad aquí debería de haber más grupos. ¿Por qué? Porque se encontró que hay una cuestión emocional cuando tú te acostumbras a deber demasiado. Porque, por ejemplo, estamos hablando de esos casos que de repente por una cosa te enganchan y se te está haciendo un, ahora sí que de una bolita de nieve toda una avalancha, ¿no? Pero existen muchas personas que viven de la deuda, que viven del endeudamiento, que acaban de salir de una y ya se endeudaron con otra y otra y otra y otra y dicen que muchas veces son cuestiones emocionales. Dicen que tal vez es que algún padre, una madre, alguien en una infancia te debió algo. Y entonces hay que, es muy interesante meternos nosotros a ver qué está pasando a nuestras emociones cuando estamos en esos procesos. ¿Por qué creemos que no le debemos a la otra persona? ¿Por qué creemos que tenemos que generar un resentimiento fuera de un agradecimiento hacia la persona que en un momento nos tendió la mano? ¿Por qué no? Honestamente digo, ¿sabes qué? No te puedo pagar ahorita, pero ¿sabes qué? Tengo tanto. Y esto te lo doy así, neto, porque la verdad, o sea, estoy hablando por teléfono y te estoy diciendo, ¿sabes qué? Sé que te debo. Dame chance. Claro. Pero no me escondo, no me vado. No, es una responsabilidad, es tomar la responsabilidad de agarrar teléfono y de plantear a lo mejor hasta otro programa de pagos, porque a lo mejor no podemos con el que inicialmente lo pedimos el dinero, pero entonces decir, ¿sabes qué? No me está alcanzando definitivamente, pero sí quiero saldar la deuda. Exacto. A lo mejor te tengo que abonar por cierto tiempo menos, pero la idea es seguirte pagando. Porque luego le preguntas a esas personas, es muy interesante, que dicen, oye, pero recibiste tu aguinaldo, o recibiste tu bueno, ay sí, pero era bien poquito, ni modo que, no, ven ese mito, ese mito, pues si le debo ochocientos y me dieron cien, es nada para lo que debo, pero esos cien tiene que ver con actitud, esos cien pesos que le devuelvas a la persona, cincuenta, quiere decir, oye, estás reconociendo responsablemente que me debes y de veras mi amistad, mi cariño, mi relación, nuestra relación laboral, te importa tanto que me estás dando tus únicos cincuenta pesos que te sobraron de tu aguinaldo, no porque quieres perpetuar esa relación, ¿no? Sí, porque quieres que esa confianza inicial continúe. Y ahora, también a mí me gustaría recalcar mucho, no es que estemos totalmente en contra de las ofertas, sino de aprovecharlas de la mejor manera. Un punto que podemos tener a favor es que, exacto, que sea de manera consciente, y vamos a checar los puntos de manera muy resumida, que el consumo inteligente, las características tienes que primero sea consciente, que te hagas esas preguntas, lo necesito, cuánto tiempo me va a servir, las que ya platicamos, ¿no? La otra es que sea informado, compara precios, compara en diversos establecimientos, checa garantía, checa las características, cuánto tiempo te va a servir, etc. Un consumo inteligente es un consumo crítico, es decir, ¿de veras lo necesito? ¿De veras me va a servir? Como decía Lari, me encantó eso que dijiste, ¿me va a hacer sufrir, me va a hacer feliz? Chequemoslo, perfecto, ¿no? Rapidísimo, pues, que sea un consumo saludable, no en cosas que no nos van a servir para nada y que nos van a afectar, y que sea solidario, ¿no? Consumamos los productos mexicanos también. De preferencia, claro. De preferencia, y creo que ya. Ya nos vamos. Pues así es, ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, disfruten, festejen. Gracias. 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 Gracias.